Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 12 de julio de 2021. Vamos a continuar desvelando la información del archivo confidencial de la organización criminal de la banda del fiscal MENA. Todo lo que hablamos lo dice él, no lo decimos nosotros, no es una invención, no es una elucubración, no es que nosotros queramos que sea así, no es que nos hayan dicho que pudo ser así, sino que es el mismo fiscal quien lo dejó escrito en el contexto de un servicio de comunicaciones perteneciente a un servicio de información y de inteligencia dedicado única y exclusivamente a servir al crimen organizado y muy amparado por el Partido Socialista Obrero Español, a la sombra de él, por así decirlo. Un entramado donde aparecen jueces, fiscales, policías, guardias civiles, políticos. Un entramado complejo de desvelar que llevamos dos años haciendo intentar comprender a la gente que todo esto es una realidad, ha sucedido. Yo ahora me encuentro ante dos denuncias, una es la extraña denuncia del doctor Arimán y de otro lado una nueva que no sabemos de qué se me acusa. Tengo que comparecer en septiembre, iré antes a enterarme a ver de qué va. Por ello también, por eso, pues, como siempre, los que quieran colaborar lo podéis hacer por cuenta bancaria, os podéis hacer Patreon por 3 euros al mes o también podéis apoyar vía Paypal. Sin más, vamos a ir al caso de hoy. La temática es ETA, la banda terrorista, decomisos de droga por parte de la Policía Nacional. Están, distraen la droga, que luego le harán creer al juez en el hallazgo. Esa droga después es manipulada y a su vez vendida. Tenían un mercado, tenían lo que decomisaban, pues, se iban llevando mordidas de droga que escondían al juez, a la justicia, y de esta forma lo podían vender en el mercado negro, bien a mayoristas, bien a minoristas. Tenían el mercado bastante controlado. En este caso veremos que aquella línea que abre Jaroslav, ese mafioso del este que acaba asesinado, la retoma, otra vez, el fiscal Mena, a través del sargento Ruiz. Ya vimos que detuvieron a ese comando, pero la banda sigue activa en esas fechas. Cuando no era, mencionaba el fiscal, miembros de la mesa de R. Batasuna. Yo no tengo la culpa, no tengo nada contra ellos, simplemente, pues, que el fiscal los menciona y ya está. O sea, no me puedo inventar otra cosa. Entonces, vamos a ir a las notas, vamos a ponerlas en pantalla, y vemos aquí una nota que dice Ruiz. Asunto, alijo, García Peña. García Peña es Juan Manuel García Peña, que es el policía nacional, ha escrito a la fiscalía. Le dice, al final, ¿cuánto pudo distraer Peña del alijo decomisado en julio? Ha pasado más de un mes, y creo que ya es hora de ponerlo a la venta. Dime algo. Podéis ver la nota. Peña, un decomiso. García Peña es de la Policía Nacional, ha escrito a la fiscalía en esas fechas. Señor fiscal jefe, asunto, alijo, García Peña. 16 kilos, ya cortada, lista para el consumo. Ruiz. Esto, pues bueno, la fiscalía de estos, manejaban la fiscalía de Cataluña en esas fechas. Estábamos amparados por estas personas y la sociedad vivía tranquila. Ruiz, asunto, alijo, García Peña. ¿Solo 16 de 120? ¿No nos estará escondiendo producto? ¿Cómo lo ves? Dime algo, ok. Han decomisado 120 kilos, solo ha podido distraer 16. La han cortado, habrán sacado más o con el corte 16. No lo sé. Mena, duda de Peña. Señor fiscal jefe, asunto, alijo, García Peña. La verdad no lo creo. Además, hay algo que es obvio. La operación no tuvo publicidad y nos tenemos que fiar de lo que dice. Yo, personalmente, tengo la plena confianza en él. Firmado Ruiz. Peña dijo que se decomisaron 120 kilos, pero no tuvo publicidad. El asunto no saben exactamente, quizá, la cantidad que... Ruiz, asunto, alijo, García Peña. Sacarlo al mercado. ¿Qué crees que es mejor? ¿Buscar un comprador que se quede con el paquete entero o comercializarlo nosotros otra vez de nuestros minoristas? Dime algo, ¿ok? Ya vemos que la fiscalía tenía a sus minoristas para la distribución de drogas. Ya haremos capítulos de cómo les meten palizas, les destrozan la casa si no pagan, amenazan a sus mujeres, les cortan la cara si es preciso, todo tipo de prácticas mafiosas llevadas a cabo por el fiscal jefe. Señor fiscal jefe, asunto, alijo, García Peña. En realidad vendría a ser lo mismo. Quizás con el menudeo, una vez toda vendida, la ganancia total sería algo mayor, pero tardaríamos mucho más tiempo en alcanzarla. En cambio, una venta del paquete completo, el 10% menos que recaudáramos quedaría compensado y creo que al alza por el tiempo ganado. Ruiz. Otra nota. Ruiz, asunto, alijo, García Peña. ¿Crees que podría reactivar el contacto con la gente de ETA? ¿Podrían estar interesados en adquirir toda la mercancía? Dime algo, ¿ok? Esto es demencial. O sea, ya dedicándose al narcotráfico que han decomisados, distraen una cantidad, la quieren poner a la venta en el mercado, tienen minoristas, pero plantean una venta al por mayor, que se queden con todo el género. Y no se les ocurre a otros que la banda terrorista ETA, que tiene, pues, unos 800 muertos a sus espaldas, menos que estos, ¿no? Pero, claro, es que es dramático esto, ¿no? O sea, pensad que yo tengo dos denuncias por culpa de enseñaros esto, ¿no? Donde aparece, yo no tengo la culpa de que apareciera el doctor Arimain en el 2009, las investigaciones, ni en las notas manuscritas que escribe este señor, o las que firmaba supuestamente Arimain, ¿no? Pero aquí veis al fiscal jefe negociando con la banda terrorista ETA una venta de droga. En fin, bueno. Esta es la sociedad que nos ha tocado vivir, es lo que tenemos, es quizá lo que nos merecemos, porque aquí nadie hace nada porque esto cambia. Señor fiscal jefe, asunto al hijo García Peña, puedo intentarlo, lo cierto es que quedaron muy tocados, pero puedo intentarlo. Esa gente es como el ave Fénix, le digo algo, Ruiz. Retoma el contacto con los etarras. Señor fiscal jefe, asunto al hijo García Peña, ha sido más fácil de lo que imaginaba. Los etarras están dispuestos a quedarse los 16 kilos, pero hay una condición indispensable, dada su actual situación económica que les dejemos efectuar el pago en dos plazos, la mitad a la entrega y la otra dentro de una semana. Han de trasladar fondos desde París. ¿Qué hacemos? Firmado Ruiz. La banda tiene dinero, se queda los 16 kilos, ETA se queda 16 kilos, para luego revender, claro, se lo compran al fiscal jefe de Cataluña y han de traer fondos de Francia. Pensad que un kilo a día de hoy son cerca de 30.000 euros, no sé a qué precio se los estarán dejando, pero bueno, poner a 20.000 euros son 206, 300, lo que sea. Bueno, asunto, alijo García Peña. Adelante, confirmales la operación y habla urgentemente con Peña, que te entreguen la mercancía. Dime algo, ¿ok? Le van a entregar la mercancía a los etarras para que la vendan, dos pagos, dos plazos. Señor fiscal jefe, asunto, alijo García Peña, operación realizada, le dejo una bolsa con el primer pago, todo en billetes de 500 euros, detrás de los libros full de su biblioteca. Peña pregunta que cuánto le toca. Ruiz, libros full, significa libros que no son libros, en realidad, están para decorar o para esconder cosas. Ruiz, asunto, alijo García Peña, pues ¿qué le va a tocar? Lo de costumbre cuando se trata de operaciones a tres, el 50 va al fondo de comercio y del resto ya sabéis la proporción, 30 yo, 10 tú, 10 García Peña, que en esta operación es una pasta. Aquí te dejo tu parte y la suya. Ok, tienen un fondo de comercio para seguir trabajando, pagar a sus hombres, las operaciones, financiar también, lo que es una empresa, tiene fondo de comercio y por tanto, o sea, esto era una maquinaria del crimen organizado que estamos denunciando y que yo ya me estoy llevando dos denuncias. Señor fiscal jefe, asunto, alijo García Peña, le dejo el segundo pago de los etarras en la biblioteca, aportado el 50% para el fondo, me he tomado la libertad de sacar mi parte y la de García Peña del resto. Firmado Ruiz. Ruiz, asunto, alijo García Peña, ninguna objeción, ha sido un negocio perfecto, rápido y lucrativo y dile a Peña que siga el hilo de posibles alijos como hasta ahora en todo el territorio nacional y que si hay que untar como el caso que hemos cerrado, que la cantidad no importa siempre que exista un margen considerable, que los 200.000 euros que se han pagado en mordidas son perfectamente asumibles. Visto el resultado, podríamos haber pagado hasta 10 veces más. Insístele en que esté permanentemente informado, ¿ok? Fiscal Mena no quiere que se le escape una, que García Peña se ponga las pilas en los decomisos, si hay que untar a gente mientras haya margen, oye, esto es un negocio lucrativo, han de seguir. Bueno, pues aquí terminan todo lo que os puedo contar porque así lo dejó escrito el fiscal Mena y el sargento Rafael García Ruiz lo dejaron escrito en su servicio de información y ahora pues ya no os lo muestro yo en pantalla y vosotros lo veis, dejo esta nota, ya hemos llegado al final, como podéis ver el asunto pues claro es jodido, ¿no? Ahora entiendo, claro, yo estaba por unos desórdenes públicos en contra de un acto de homenaje a la banda terrorista ETA y en favor de la ley antiterrorista, el concierto ese, ¿no? Entonces entiendo por qué a mí se me condenó a lo que se me condenó primero por el odio misteral hacia mi familia y segundo porque sus amigos los etarras ya me señalaban desde la revista Ardibelcha y Fermín Muguruza, el cantante de Cortatu también en algunas ocasiones me ha mencionado y bueno pues lo pasaron a terrorismo por la cara comprando al magistrado y tuve que pagar una condena de seis años en vez de dieciocho meses hubiese sido esto que no se entra no 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 se cumple o dos años que tampoco se cumple pues bueno tuvimos que apechugar, ¿no? tenemos el canal de Telegram importante donde vamos anunciando los vídeos y también el grupo de Facebook que está muy activo y va creciendo se ruega máxima difusión y estaros pendiente que pronto hablaremos del asunto de las elecciones de Donald Trump y los fake news lo dejo aquí hasta la próxima entrega y se ruega máxima difusión la se ruega se ruega